A nombre de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, queremos dar la más cordial de las bienvenidas al maestro Pablo Vázquez Camacho, quien es Director General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de PGR. Queremos decirles a todos nuestros amigos de la República y particularmente de la Ciudad de México, que volvemos a retomar estos programas de prevención del delito y servicio a la comunidad, gracias al apoyo, a la participación de la Procuraduría General de la República. En esta ocasión que nos honra con su presencia el señor Director Vázquez Camacho, doy la más cordial de las bienvenidas y aprovecho para decirles a todo nuestro teleauditorio y nuestras amistades que están en radio, que sean tan amables en seguirnos nuestros programas. Quiero dar la más cordial de las bienvenidas entonces a nuestro invitado e invitados especiales que en un momento habrán de desdoblar este programa para que todos ustedes lo conozcan de qué alcance y qué proyección tiene. Bienvenido señor licenciado, maestro. Muchísimas gracias señor Director, para nosotros es un gusto, es un privilegio estar aquí con ustedes. Entonces, como bien dice, estaremos reanudando próximamente con el apoyo de ustedes los trabajos de prevención del delito en las escuelas secundarias y hoy es un día particularmente importante, el Día Internacional de la Mujer. Creemos en la Procuraduría General de la República que la protección y promoción de los derechos de la mujer son un elemento fundamental, un pilar fundamental del desarrollo y de la prevención del delito en nuestro país. Y solamente extenderle un saludo muy afectuoso de parte de la Subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios de la Comunidad, la maestra Sara Irene Herreras Guerra y también del señor Procurador Raúl Cervantes, quienes nos han instruido a trabajar de forma muy cercana con ustedes para poder llevar estos mensajes de prevención a los alumnos y alumnas del país. Y esperemos que estos trabajos arranquen, arranquen con fuerza y que podamos todos participar juntos y llevar estos mensajes no sólo al interior de la escuela, sino también a las familias y a la comunidad. Muchas gracias por la invitación y encantados de estar aquí. Gracias, nos unimos a esta felicitación en el Día de la Mujer y felicidades. ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! Ahora les leeré un poema en mi dialecto que es el mije. Las flores del jaguar. Cuando se oculta el sol, el felino de flores se convierte. Recorre selvas y montañas para que los tomes por Nahual. Bajo la luz de la luna, observa la boveda celeste y descubrirás las flores del jaguar. Que cada día gitarán tus pasos. Al presentarse, la alborrada se apagan como la lumbre. Igual que en su sueño nocturno y el día nos saluda de nuevo. Martín Rodríguez Areñano, poeta yuc, mije de Oaxaca. Me dio mi mensaje, bienvenidos. Bueno, pues iniciamos con broche de oro. Primero con la presentación y el saludo de nuestro director general, el licenciado Manuel Salgado Cuevas. Y por supuesto, la participación del maestro Pablo Vázquez Camacho, que es el director general de prevención de delito y servicios a la comunidad. Pero el día de hoy, bueno, pues tenemos muchas cosas que platicarles. Porque en este Día Internacional de la Mujer hemos traído o hemos tenido la fortuna de contar con la participación de personalidades que están especializadas en este ramo. Y estoy hablando de la maestra en Desarrollo Internacional, que es la maestra Irma Laura Uribe Santibáñez, donde, bueno, tiene los estudios de licenciatura en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Además, ella trabajó en la ONU en el Programa de Nuevas Unidades para el Desarrollo y Fundación Ideas contra… Y la Fundación de Ideas, Centro de Innovación de Políticas Públicas. Además, ella es especializada en la infancia, juventud y género. Y actualmente dirige una iniciativa de desarrollo que se llama ATE. Bienvenida. Gracias. Y bueno, también tenemos con nosotros la presencia de nuestro invitado, Sergio, Saúl Ortega, perdón, que nos va a acompañar el día de hoy. Muchas gracias. Y bueno, el Día Internacional de la Mujer se celebra el día de hoy, 8 de marzo. Pero, ¿este día por qué se eligió? Con el micrófono, ¿verdad? Mejor. Hola, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y por la invitación para estar acá y para platicar con muchos estudiantes de las secundarias técnicas del país. Bueno, el Día Internacional de la Mujer, como bien mencionan, es hoy, 8 de marzo. Primero que nada, y creo que es algo que se ha repetido mucho, pero todavía no merma en nuestro discurso del día a día, el Día Internacional de la Mujer no se celebra, se conmemora. Es un día en el que aprovechamos para hacer una reflexión, para reconocer los avances que hemos tenido, pero también para pensar qué viene por delante, cuáles son los obstáculos, para ponernos metas, etc. Y bueno, se conmemora el 8 de marzo, porque ese día recordamos a las mujeres que lucharon por el derecho al voto y por los derechos laborales de las mujeres. Y entonces hoy lo conmemoramos, como ustedes sabrán, va a haber un montón de actividades, marchas, etc., para justamente platicar del tema, empezar un discurso y recordar en dónde estamos y hacia dónde vamos. Y precisamente, bueno, se habla acerca del derecho de las mujeres, pero por qué en específico, bueno, por qué en específico de esto, si existen los derechos humanos? Sí, claro, esa es una pregunta muy buena, la verdad. Los derechos de las mujeres son derechos humanos, estamos hablando de los mismos derechos, tanto hombres como mujeres tenemos derecho a la educación, a la salud, tenemos derechos sociales, tenemos derechos sociales, laborales, políticos, económicos, tenemos derechos sexuales y reproductivos, tenemos muchos derechos de diferentes índoles que todos son derechos humanos. Hablamos de los derechos de las mujeres y hablamos de los derechos de niñas y jóvenes de manera específica, porque dado el contexto de desigualdad que vivimos hoy en día y que hemos vivido históricamente, es necesario hacer esta especificación para visibilizar los derechos de las mujeres, para visibilizar las desigualdades y para trabajar en estos de manera muy específica. Hoy en día hay muchos derechos, sobre todo de niñas y adolescentes y de mujeres adultas también, que se ven mermados en nuestro día a día laboral, la desigualdad económica, la desigualdad laboral, son cuestiones que tenemos que tener muy claras y por eso hacemos esa diferenciación entre derechos humanos y derechos específicos de las mujeres. Tú hablabas acerca de esa visibilización, acerca de los derechos de las mujeres, ¿hoy en día, en el 2017, es importante realizar esa visibilización? Es más importante que nunca. Ha habido muchísimos avances, ahorita podemos estar aquí nosotras, podemos estudiar, podemos trabajar, pero aún hoy en día no hemos alcanzado ese 50-50, o sea, no hemos alcanzado la equidad, seguimos viviendo en un mundo muy desigual, en donde las mujeres seguimos ganando menos por el mismo trabajo que hace un hombre, en donde todavía no nos vemos representadas en todas las instituciones como nos gustaría, en donde todavía vemos desigualdades en cuanto al acceso a cierto nivel de trabajo, el bien llamado techo de cristal. Entonces, todas estas cuestiones, en donde todavía no hemos alcanzado la equidad y en donde todavía tenemos que luchar por ellas, es importante visibilizarlas, tenerlas en cuenta y entonces sí poder ponernos a trabajar para garantizar que las mujeres puedan desenvolverse en todos los aspectos de manera igualitaria. Y bueno, con respecto a esta visibilización sobre los derechos de las mujeres, ¿es necesario incluirnos, no solamente las mujeres, sino también los hombres en esta defensa o en esta protección contra la mujer? Sí, yo no lo llamaría protección tal cual, pero sí es necesario que nos integremos en la lucha, por decirlo de alguna manera, en el trabajo que tenemos que hacer todos los días, ¿no? O sea, hay un movimiento muy grande ahorita que se llama HeForShe, del cual el gobierno federal es parte, y justamente habla de eso, ¿no? O sea, habla del involucramiento de los hombres en la lucha por la igualdad. Entonces, no significa que las mujeres necesitemos protección, sino que los hombres también pueden hacer su parte para que todos podamos desenvolvernos de la misma manera en todas las instituciones, aspectos de nuestra vida, y hay un montón de formas en la que pueden contribuir, ¿no? Para empezar, creo que este es un gran paso, reconocer el hecho de que la lucha por la igualdad no nada más es una lucha de las mujeres, es una lucha de todos, es una lucha en la que todos estamos involucrados y de la que todos podemos beneficiarnos. Si las mujeres pueden acceder a más y mejor educación, si pueden acceder a más y mejores trabajos, entonces el desarrollo del país se ve beneficiado y eso nos beneficia a todos. Y sobre todo históricamente, históricamente se ha dado esta lucha de las mujeres y bueno, desgraciadamente la misma historia no lo ha reconocido como tal en todos los aspectos, pero sí ha tenido su desenvolvimiento en este papel, ¿no? De libertad, de esta igualdad de género y sobre todo nuestros niños, nuestros adolescentes, como el caso de nuestra compañera de la técnica número 10, pues ellos deben de buscar esos derechos para que así puedan prevenir, prevenir algo que es muy importante y que está muy presente hoy en día, la violencia. Sí, el derecho a una vida libre de violencia es muy importante, porque si garantizamos ese derecho y si logramos garantizar ese derecho, podemos ejercer otros derechos. Los derechos humanos y los derechos de las mujeres están muy entrelazados los unos con los otros. Si uno vive violencia, entonces probablemente que no vaya a la escuela o que vaya menos tiempo a la escuela o si no tenemos derecho a la salud, entonces no podemos trabajar. Entonces, todos están entrelazados, como bien dices, y la prevención juega un papel muy, muy importante en poder garantizar y poder ejercer estos derechos como de manera plena. Entonces, como bien mencionas, el derecho a una vida libre de violencia es muy importante, sobre todo para las y los jóvenes. Me parece que de manera específica y otra vez como para visibilizar el tema, las mujeres son quienes continuamente parecen ser las víctimas de no poder ejercer este derecho. Sin embargo, la prevención, como bien mencionas, puede hacer mucho, mucho, mucho para garantizar este derecho y para poder garantizar entonces los demás derechos a los que tienen acceso las niñas y jóvenes. Y tenemos que difundirlo y tenemos que hacerlo presente, como este… Bueno, esta alusión a lo mejor al derecho a una vida libre de violencia, que bueno se ha diseñado que cada 25, cada 25 se celebra o se recuerda, ¿cómo es esto? Este programa donde cada 25 se recuerda el derecho de una vida libre sin violencia, ¿quién nos puede explicar? Creo que Saúl puede explicarles más al respecto. ¿Le puede prestar el micrófono? Muy bien, claro que sí. Uno de las fechas importantes a nivel mundial es el 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y Niñas. El gobierno federal ha optado por una política de visibilización de esta problemática muy sentida en nuestro país y cada 25 de cada mes se pretende, se busca precisamente llamar la atención acerca de este fenómeno tan grave que violenta, válgame la expresión, a las mujeres y a las niñas. Y una de las manifestaciones de hacer visible este fenómeno pues es precisamente el vestir o mostrar a través del color naranja la adhesión a esta vida y a este derecho de vivir libres de violencia. Y bueno pues es una muy buena estrategia de recalcarlo y más con el color que tú estás demostrando o estás dando a conocer que estás a favor o en este caso a favor de la igualdad de género y en contra de la violencia. Y bueno pues para eso pues tenemos la prueba de pues una de nuestras alumnas de secundarias técnicas que nos acompañan y por allá del otro lado de las cámaras también tenemos a otra chica que le voy a invitar para que pase y platique con nosotros. Porque yo les quiero preguntar algo a estas niñas, ¿qué entienden ellas por la palabra derecho? ¿Qué es el derecho para ustedes? Pues el derecho es este tener derecho de ir a la escuela, de derecho a tener un respeto hacia las mujeres y también como hacia los hombres. También derecho también de que uno opine. Ese es el derecho de una mujer y de un hombre que debe opinar. Ok, y por aquí va llegando nuestra otra compañera que es alumna de la técnica número 13. ¿Cuál es tu nombre? Lilian Torres Campuzano. Lilian, hoy que se celebra el Día Internacional de la Mujer, estamos platicando sobre estos logros que la mujer ha logrado a través de la historia para tener un papel muy importante en la sociedad. Pero nos gustaría preguntarte, a lo mismo que con Yajaira, este significado, ¿qué entiendes por derecho? Yo por derecho entiendo que es algo que no está en discusión, o sea, es algo que te tienen que dar y tiene que permanecer y tiene que ser respetado porque, bueno, básicamente es con lo que todos nacemos y es como, va a sonar extraño, pero es ese derecho que tenemos y que tiene que ser así respetado ante cualquier situación. Las causas, ¿por qué se dan las causas de violencia? ¿Por qué se da la violencia hacia la mujer? Pues porque hay una parte donde el hombre quiere ser el macho de ahí, mandar y todo eso y pues la mujer, y pues aunque uno como mujer, pues, digamos, uno no dice nada por miedo, porque tenemos miedo a los hombres por medio de que, pues, seamos más golpeadas y por eso se da la violencia. Yo pienso que una de las causas es la falta de información, la falta de información que nosotras tenemos. Yo creo que la violencia, si tú no la permites, no se te puede aplicar. También, bueno, yo pienso que ahorita en nuestro tiempo no debería existir. Yo creo que las causas de una violencia es por la desinformación que tenemos las mujeres sobre nuestros derechos mismos. Maestra, hoy en día todavía se sigue considerando que existe un machismo. Sí, por supuesto. O sea, es bastante flagrante en nuestro país, tristemente, igual que en muchos otros países. Hay machismos generalizados y también hay lo que llamamos ahora micromachismos, ¿no? Que son actitudes y conductas que en el día al día no se sienten como violencia o no se perciben como violencia, pero que sí son violentos, ¿no? El hecho de que a una mujer la saluden como hola preciosa, hola mi reina, todos los días en el trabajo, una persona que no necesariamente es su amigo, sino su compañero, este tipo de conductas se perciben como micromachismos. Pero obviamente hay machismos mucho más violentos, mucho más obvios, ¿no? Los micromachismos no son tan obvios, pero el machismo normal, la violencia, la violencia en el hogar, la violencia en los lugares de trabajo, etcétera, son como conductas que pueden ser más obvias de repente en el día a día. Pero sí, definitivamente eso es algo contra lo que tenemos que luchar y justamente lo que mencionabas hace rato, ¿no? Por eso es importante también integrar a los hombres a este movimiento para que también podamos ser conscientes. Muchas de estas cosas son culturales, que eso no significa que esté correcto, ¿no? Pero sí son conductas sociales que han venido, que tienen todo el tiempo del mundo y entonces no necesariamente se aprecian como violentas o como incorrectas, ¿no? Entonces tenemos que un poquito empezar a cambiar el paradigma de qué significa vivir en equidad y qué significa respetar al otro, un poco como decía ahorita ella, ¿no? O sea, los derechos son justamente estas cosas que en ningún momento deberían de no respetarse. Mi derecho a una vida libre de violencia, igual que la tuya, debería ser respetado siempre. Entonces, pues sí, los machismos están ahí, todavía existen y a veces no son tan fáciles de identificar como quisiéramos. Y bueno, se disfraza, ¿no? Se estereotipa a una mujer débil, una mujer que se puede dominar, a lo mejor por lo que tú dices, ¿no? Que le dices cómo estás preciosa o cantar estas canciones que hacen alusión a lo mejor a la debilidad, ¿no? Algo que con eso les puede uno convencer. Se presenta esta modalidad, lo podemos llamar de machismo, sin dejar a un lado que es la violencia física. Sí, por supuesto. O sea, hay diferentes tipos de violencia y diferentes tipos de machismo. La violencia física o la violencia económica o psicológica, porque también hay un montón de tipos de violencia, son muchas veces más obvias, ¿no? Estos micromachismos, estas cositas del día a día, en donde que ahorita tenemos muchas veces como aceptables en contextos sociales, son el tipo de cosas por las que podemos empezar a trabajar todos los días, ¿no? O sea, hace rato te decía, el Día Internacional de la Mujer no se celebra, se conmemora. Y he visto muchísimas publicaciones en redes sociales, etcétera, con poemas de cómo la mujer es una flor que hay que cuidar y es como, eso es micromachismo. O sea, el Día Internacional de la Mujer, conmemoramos la lucha por los derechos de las mujeres, conmemoramos la lucha por la igualdad, reflexionamos sobre cuáles son los pasos que tenemos adelante. No estamos celebrando a las mamás, ni estamos celebrando a la mujer como persona. Estamos celebrándonos, estamos conmemorando los derechos de las mujeres como colectivamente, ¿no? Entonces, por favor no regalen flores hoy, por favor no le escriban un poema a su novia, porque hoy estamos conmemorando los derechos de las mujeres. Mejor súmense a este movimiento, súmense a la equidad, platiquen con mujeres, con hombres, con gente que ustedes conozcan, confíen sobre cómo podemos todos contribuir a garantizar los derechos de todos y todas. Mejor deberíamos de hacerlo todos los días, pero en pareja, ¿no? Mujer al hombre, hombre a la mujer, hacer estas alusiones bellas que nos pueden a lo mejor hacer sentir bien, hacer agradable un día. Sí, por supuesto, la relación de pareja es como otro tema completamente diferente, ¿no? Y sin embargo lo confundimos, el día de hoy lo confundimos precisamente con ese tipo de atenciones que se tienen, ¿no? A lo mejor por querer hacer sentir bien a la pareja o a la persona, a terceras personas, pues hacemos cosas incorrectas. Claro. Y bueno, ya pasando también con las niñas de nuestros planteles, hemos hablado acerca de la violencia que se da hacia la mujer en la sociedad. ¿Ustedes qué tipo de violencia han detectado? Pues hemos, bueno, más que nada en la escuela, que se ha detectado de que entre compañeros jueguen pesados y se estén golpeando de una manera que no es hacia las mujeres. Que ellos se creen como si fueran los que mandan ahí, que mandan a las mujeres que hagan cosas que les tocara a él. Bueno, yo no nada más en la escuela, yo pienso que en sí, en toda la calle, en todo lo que es sociedad, yo creo que hay una violencia hacia la mujer de manera verbal. Yo creo, o bueno, yo considero violencia a que te griten un piropo en la calle que hasta a veces, pues pueden la gente llegar a pensar, pues te estoy diciendo algo bonito. Para mí eso es violencia, yo pienso que no se tiene que hacer y además, bueno, un ejemplo también de la escuela puede ser cuando de alguna manera, obviamente queriendo, entre niñas hay así hasta enfrentamientos, ¿no? Así de querer sentirse, yo sé, yo soy esto, yo soy el otro. Yo creo que violencia física, verbal y hasta emocional a veces, por las cosas que te dicen y te tratan de herir. Saúl, y bueno, con respecto a lo que están diciendo nuestras alumnas, el derecho a la vida sin violencia, ¿cómo se estaría manejando aquí? Bueno, aquí es algo muy importante de tomar en cuenta y lo que ya se había comentado aquí, la prevención es un aspecto fundamental para precisamente buscar fortalecer este derecho a una vida libre sin violencia. Y esto se llevará a cabo en una lucha diaria, en un quehacer cotidiano de visibilizar precisamente estos actos, pueden ser muy minúsculos, llamados microviolencia o bien actos de abuso de autoridad que pueden estarse ahí presentando. Algo que yo quiero primero llamar la atención es de que la violencia, no nacemos siendo violentos, ¿no? La violencia no es genética, la violencia no es biológica, sino es algo aprendido. Entonces, si lo aprendemos, también podemos desaprenderlo, es algo muy importante. Pero la violencia es un hecho, la violencia está ahí y estamos nosotros inmersos en dinámicas violentas o bien como partícipes o como del otro lado, como víctimas. Pero esta violencia se da en todos los ámbitos, a donde nos estemos desarrollando, en la escuela, a veces o muchas veces en la familia, en la comunidad, en la calle, en todos lados. Porque las manifestaciones de violencia son muchas, como ya bien se comentaba aquí, ¿no? La violencia económica, violencia psicológica, violencia verbal. Hay una violencia que se da en una asimetría, en una relación de poder entre una autoridad y un subalterno, entre un alumno y un maestro. Pero también hay una violencia que se da entre iguales, ¿no? Entre los compañeros del salón, entre las mismas compañeras, entre los mismos varones. Es decir, la violencia como que permea en gran medida todos los ámbitos de nuestro desarrollo. Y si nosotros queremos, pretendemos esta vida libre de violencia, lo primero que tenemos que hacer es llamar la atención sobre ella, visibilizar estos aspectos violentos de violencia. Es decir, no quedarnos callados, hablarlo, denunciarlo en el momento que se esté presentando. Sea en la escuela, por ejemplo, con una autoridad escolar, con algún maestro, con una orientadora, el trabajador social. Es decir, no quedarnos callados por el hecho de, bueno, es que él es de tercero, yo soy de primero. O él es un prefecto y yo soy un alumno. Entonces, a lo mejor él tiene ese derecho de hablarme fuerte, de hablarme golpeado, de insultarme o de decirme, no, sino visibilizar ese acto. Esa es una, creo yo, una de las primeras formas de prevención que debíamos de trabajar. El empoderamiento de nosotros mismos, de las mujeres, para hacer valer su derecho. Y por el otro lado, tiene que ver también con el aprendizaje de una serie de conductas de autocuidado, que van a ser fundamentales. Por ejemplo, hacer caso en gran medida a nuestro sentido común. Si sentimos que hay una agresión inminente de cualquier naturaleza, sea física, sea verbal, o sea, bueno, pues entonces nosotros no podemos quedarnos inertes ante ese hecho. Tenemos que hacer algo, tal vez retirarnos, tal vez decir, oye, momento, eso no me está agradando, no me hace sentir bien. Retirarnos, por ejemplo, son hechos muy simples, muy sencillos, muy concretos, pero como un primer momento, tal vez un momento reactivo ante este tipo de situaciones, nos ayudan a minimizar, a acotar o a disminuir la posibilidad de que este evento violento pudiese escalar a otros niveles. Aunque, bueno, también es importante comentar que dentro de los ámbitos de la violencia, o de las violencias, encontramos una serie de conductas, de conductas fuertes, que por su intensidad, por el grado de lesiones que se presenten, por las circunstancias, se constituyen inclusive en conductas antisociales, o mejor dicho, en conductas delictivas, que ponen en riesgo la integridad física, psicológica, inclusive hasta moral de cualquier persona, en este caso, pues de los jóvenes. Entonces, eso también es muy importante, el saber que nosotros debemos de desarrollar una serie de conductas de autocuidado, precisamente para disminuir la posibilidad de ser víctimas directas de este tipo de actos criminales, de este tipo de actos delictivos, que pueden atentar contra el sano desarrollo de la personalidad de cualquiera. Algo que dice, que es muy importante lo que dice Saúl, es esta cultura que se tiene, donde está la sumisión y donde se refleja prácticamente el entorno familiar en el individuo. Según sea la conducta, es el reflejo de la familia, maestra. Sí, o sea, la familia es como el centro, el nacimiento de las conductas sociales que tenemos, efectivamente. Yo más que poner en el centro la sumisión y más que victimizar a la mujer, pondré en el centro el machismo, ¿no? O la, como dice Saúl ahorita, este sentimiento de yo soy más, yo soy superior, yo tengo el poder. Normalmente en las familias tenemos este tipo de violencia, este tipo de relación en donde no se perciben las personas como iguales, en donde hay una persona con más poder que los demás, en donde esa persona percibe que tiene más poder que los demás. Y efectivamente eso se refleja en la sociedad, ¿no? O sea, sí tenemos que empezar a trabajar desde adentro, desde adultos como, o sea, desde los padres y madres de familia, pero también del otro lado, ¿no? O sea, las y los jóvenes, las y los niños tienen muchísimo, de repente tienen mucho mejor entendimiento y comprensión de cómo podemos cambiar estos roles, ¿no? Hay un ejemplo muy famoso de la campaña anti-tabaco que se hizo en los 90. Esta campaña anti-tabaco estaba dirigida a niños y niñas y ellos fueron quienes les dijeron a sus papás y a sus mamás fumar es malo y no debes hacerlo y tenemos que reciclar, por ejemplo. También hubo esa campaña de reciclaje dirigida a los niños, ¿no? Entonces es importante ahorita también que nosotros como autoridades o como adultos podamos permear ese diálogo a partir de los niños, a partir de los niños y los jóvenes y aquellos que de repente en esta relación de autoridad son los que se perciben como menos autoritarios, ¿no? Entonces es importante y es pertinente hacerlo a través de ellos y ellas que pueden cambiar estas dinámicas no nada más al interior de sus familias, sino también cuando ellos formen una familia. Exactamente y sin ninguna duda, pues los niños son los mejores maestros de los padres muchas veces y bueno, para reforzar también esta seguridad que se les da a ellos, bueno, pues debemos de apoyarlos y nosotros como servidores públicos, ¿qué les podemos recomendar a estos jóvenes, a estos niños, cuando ellos se sientan en este caso de violencia y que ellos no están solos, ellos pueden dirigirse o a alguna institución o a alguna persona de mayor confianza? Bueno, mi recomendación para, sobre todo para las niñas y las jóvenes sería, ustedes son increíbles, ustedes tienen el derecho, justo como decías hace ratito, tienen el derecho a que las respeten, tienen el derecho a ir a la escuela, tienen el derecho de caminar en la calle libremente sin que les griten nada, sin que las toquen, sin que las acosen de ninguna manera, créanselo, crean que tienen este derecho, yo la veo yo ahorita súper empoderada y me da muchísimo gusto, pero eso es lo que necesitamos, necesitamos que las niñas y las jóvenes se empoderen y puedan defender sus derechos de manera propia, puedan saber a qué tienen derecho, de qué son capaces y que puedan sentirse tal cual es un sentimiento de empoderarse para poder llegar más lejos, para poder defender estos derechos. En cuanto a si me siento violada, si de repente me siento que están violando mis derechos, que no los están respetando, ¿a quién me dirijo? Diríjense primero que nadie a la persona que esté más cercana a ustedes y a la que le tengan confianza y segundo, yo creo que Saúl ahorita nos puede dar más información de a dónde recurrir con una autoridad para que las apoyen, para que les garanticen los derechos y para que puedan ejercer su vida plenamente. Y precisamente te iba a preguntar eso Saúl, ¿cuáles son las instancias que pueden acudir las niñas y algunos teléfonos que nos puedas proporcionar? Sí, claro, bueno aquí antes de entrar a esto habría que, quisiera yo hacer algunas consideraciones muy importantes al respecto, por un lado una cuestión meramente reactiva, digámoslo así, es precisamente acudir a alguna autoridad competente de acuerdo al ámbito en el que se esté presentando la problemática, pero otra forma también que es fundamental es llevarlo al terreno de la prevención. Ya habíamos hablado anteriormente de que la prevención es algo muy fundamental para precisamente estructurar nuestro quehacer cotidiano encaminado hacia la construcción de nuestro proyecto de vida. Si nosotros vemos la prevención como una herramienta que nos va a ayudar a ello, no nada más nos va a fortalecer para el luchar cotidianamente, el vivir una vida libre de violencia, de las diferentes violencias, sino que también nos va a ayudar a mantener muy firme nuestra seguridad personal, que es otro derecho también muy importante. Las violencias se hacen presentes o la violencia se hace presente y nosotros la vemos traducida particularmente en el fenómeno de la inseguridad, la inseguridad que percibimos, que sabemos que existe y que percibimos y esta inseguridad la podemos sentir y percibir en todos los ámbitos en los cuales nos estemos desarrollando. Es muy importante, por ejemplo, saber que para evitar, buscar evitar la posibilidad de ser víctimas directas de algún tipo de ilícito, el desarrollar estas conductas de autocuidado, perdón que insista por ello, pero es algo muy fundamental, es algo básico y es algo muy fundamental, es algo cotidiano. Cuando nosotros adoptamos una cultura de prevención, la llevamos a nuestra cotidianidad y entonces nos permite precisamente transitar por la vida utilizando y tomando muy en cuenta nuestro sentido común. Nuestro sentido común. Por ejemplo, hablando de los actos criminales que nosotros vemos de manera cotidiana, nosotros sabemos que para que se cometa un acto criminal que pueda atentar contra nosotros, necesitamos que se presenten algunas condiciones. Una persona delincuente, podríamos llamarlo así, que esté motivado, es decir, que quiera cometer el acto. En segunda instancia, un bien que es el que él está buscando, que sea algo atractivo. Y por el otro lado, que no haya alguna persona o una figura de autoridad o alguien que pudiese auxiliar a esta persona. Imagínense ustedes que salen de la escuela y se ponen sus audífonos y van escuchando su música en el celular. Van descansaditas, van rumbo a casa, empiezan a caminar por la acera. Hay un bien que es muy preciado, que es un teléfono celular. Entonces, si se crean estas condiciones, que una persona esté ahí y que esté motivada para cometer el crimen, que vea que hay un objeto de valor preciado, que no haya alguna figura de orden o de autoridad, y algo que es muy importante, que vea esta persona que la potencial víctima no tiene capacidad de venganza, es decir, que no puede reaccionar de manera, válgame la expresión, violenta hacia la misma violencia que va a ejercer. Entonces, se prestan las condiciones para que se cometa este acto delictivo o este acto criminal. Algo que es muy importante, que todos, todos debemos de tomar en cuenta, de aprenderlo, es que un delincuente siempre va a buscar mayor ganancia en el menor tiempo con el menor riesgo. Fíjense bien, mayor ganancia con el menor tiempo con el menor riesgo. ¿Qué es lo que implica el riesgo? Pues de no ser atrapado, de que alguien no intente defenderse. Y entonces, esto es lo que hace susceptibles a los jóvenes de ser víctimas directas de los delitos, porque un criminal no encontraría la misma resistencia con una persona adulta a con un joven. Entonces, esta circunstancia hace que los jóvenes sean más susceptibles de poder ser víctimas de estos actos delictivos. Bueno, y para ello, en primera instancia, nosotros tendríamos que aprender una serie de conductas de autocuidado. Por ejemplo, voltear o visualizar esto a la inversa. Si un criminal busca mayor ganancia, en nuestro actuar cotidiano, en nuestro transitar cotidiano, tendríamos que buscar disminuir la ganancia que él podría obtener en mí como una víctima directa. Es decir, tal vez si yo quiero escuchar música, es mejor que lo haga en un ambiente como más cuidado. No sé si se permite al interior de la escuela, si se permite o lo hago cuando yo llegue a casa, pero transitar por la calle con mis audífonos, que además me privan de escuchar lo que está pasando en mi ambiente, en lo que me está rodeando, eso aumenta mi riesgo, aumenta el riesgo de cada uno de nosotros de ser víctima directa. Por ejemplo, muchas veces se nos hace un poco tarde, queremos llegar muy rápido y entonces transitamos por calles solas, por calles cerradas. Si vamos en el turno vespertino, transitamos por calles mal iluminadas, a donde hay autos abandonados o a donde potencialmente hay un edificio o una casa abandonada y eso aumenta la posibilidad de poder ser víctimas, puesto que esos lugares se prestan mucho porque crean las condiciones para la comisión de algún tipo de delitos. O cambio el tema, el ejemplo y vamos un poco hacia la utilización de las redes sociales como una forma de comunicarnos. Ahora, las tecnologías de la información son fundamentales y de hecho nuestras compañeras aquí presentes nacieron ya inmersas en estas nuevas tecnologías de la información y no conciben su vida sin, por ejemplo, las redes sociales. Pero en las redes sociales, ¿quién ve la información que subimos? Todos, todos, cualquier persona tiene acceso a la información. Y entonces el sentido común me diría, ¿qué información debo yo de compartir para que primero mis amigos queridos la puedan ver? Pero yo sé que no nada más son mis amigos queridos, sino cualquier persona, si yo tengo mi perfil abierto, cualquier persona lo puede ver. Entonces, el sentido común me diría, Saúl, ten cuidado con la información que subes, ¿no? No des datos precisos, no pongas teléfonos, las fotos que quieras compartir para que tus amigos las vean, procura que sean fotos cerradas, tomas cerradas, a donde no se vea, por ejemplo, la fachada de tu casa, las placas del auto, de tu familia o señas que puedan dar en un momento determinado y en una primera instancia posibilidad de identificación del lugar. Pero debemos de saber todavía cosas más finas. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que las fotos que nos tomamos cotidianamente, tal vez con nuestros teléfonos inteligentes, las famosas selfies o las fotografías de los grupos con nuestros compañeros, tienen una huella digital? Tienen una huella que las identifica. Esta huella digital se llama metadatos. Y los metadatos son toda una serie de información muy específica que cada una de las fotografías digitales va a guardar en sí. Y uno de estos metadatos trae las coordenadas de georreferenciación del lugar a donde fue tomada la fotografía. Entonces, imagínense qué riesgo tan grande que yo puedo subir una foto y una persona con una intención criminal pueda ver en esa foto el lugar preciso más menos tres metros de error del lugar a donde fue tomada esa fotografía. Eso se puede. Entonces, este tipo de información aunado a una serie de conductas de autocuidado, de aprender a cuidarnos a nosotros mismos, van a ser fundamental que las adoptemos como una forma cotidiana de nuestra vida. Eso nos ayudará a protegernos. Pero muchas veces el acto violento se presenta, por ejemplo, en la escuela, pues es importante inmediatamente acudir con la autoridad inmediata. Un profesor, un orientador, trabajo social, el director. Hay teléfonos que aquí, por ejemplo, está la visitaduría general que toma cartas en el asunto cuando hay abusos de autoridad. Hay una serie de teléfonos públicos. Ahorita está, por fortuna, ha ingresado a nuestro país ya el sistema del 911, que ese teléfono es genial porque con ese teléfono nosotros podemos acceder prácticamente a cualquier autoridad, sea federal, sea estatal, delegacional, para encontrar ayuda a solventar algún tipo de delitos. Antes perdíamos mucho, nos perdíamos en un marasmo de números telefónicos, 5, 6, 8, 8, 7, 22, para saber cierto tipo de cosas. Bueno, una serie de teléfonos muy grandes. Ahora el 911 nos ha facilitado precisamente el auxilio y la reacción de nuestras autoridades de manera inmediata ante la denuncia de cualquier acto que pudiese ser constitutivo de delito o que pudiese poner en riesgo la integridad y el sano desarrollo de cualquier persona. Pues muy interesante todo lo que nos comentas, Saúl, y por supuesto hacer caso a estas opciones que nos das. Y bueno, pues lo primero es acercarse a la persona que tenga más confianza y bueno, tratar de solucionar las cosas si esto se va acrecentando. Bueno, pues hay otras alternativas como las institucionales que acabas de manejar algo muy importante que es el 911, que ya nos ayuda en todo en ese sentido, nos canaliza sin necesidad de tener una lista o una agenda interminable de números a donde quieres dirigirte y resolver tu problema. Pues muchas gracias, muchas gracias por haber participado el día de hoy en esta pequeña entrevista. Y bueno, para terminar, maestra, algo con lo que quiera concluir con respecto a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Pues primero, otra vez agradecer la invitación. Agradecer la invitación. Pues los invito a todos a hoy usar el Día Internacional de la Mujer para empezar un diálogo acerca de la equidad, para reflexionar acerca de nuestro día a día, de las conductas y actitudes con las que vivimos. Y a las niñas y jóvenes, las invito a creerse que se merecen lo que tienen y se merecen los derechos con los que nacemos y que de repente va a haber que defenderlos. Entonces, créanselo. Ustedes pueden defender sus propios derechos. Y si todavía no están muy seguras de que pueden hacerlo, siempre contacten a alguien que pueda apoyarlas para hacerlo. Pero en general hoy los invitaría a dialogar sobre la equidad, a dialogar sobre los derechos de las mujeres, a pensar cómo podemos alcanzar la equidad en cualquier aspecto y en cualquier ámbito, en la escuela, en la familia, en lo laboral, en la calle. Y, bueno, ojalá podamos llegar a esas metas que tenemos de equidad más pronto con todas las reflexiones que se hagan hoy. Exactamente. Es defender su trabajo y creérsela. Sí. Exactamente. Ahí está la clave. Y, pues, Lilian, algo que nos quieras comentar. Eso, Lilian. Bueno, yo lo que quisiera comentar es de que nosotras, como mujeres, yo creo que valemos más de lo que los hombres nos puedan llegar a decir en una frase bonita. Yo creo que nosotras, como mujeres, además de darnos a respetar, también tenemos que respetarnos a nosotras mismas, porque yo creo que el respeto empieza por uno mismo, para poder externarlo. Yo creo que ese día de la mujer, yo creo que deberíamos de pensar a algunas personas, si nos tratan de ofender o de hacernos sentirnos mal, pensar que tú vales mucho, valemos muchísimo. O sea, lo que pesas en oro, por mil, valemos demasiado. Entonces, yo creo que no debemos de dejar que las personas nos hagan sentir menos y darnos nuestro valor, porque somos mujeres y, pues, estamos bien. Todas deberíamos de estar bien. Y, por último, Jania. Pues, también de que, pues, nosotros mismos nos demos a respetar con las personas, para evitar que uno mismo nos diga piropos o cosas así, para que uno mismo se dé a respetar con las personas. Bueno, pues, muchas gracias, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y, bueno, pues, les agradezco a las alumnas de la técnica número 13, técnica número 10, que estuvieron el día con nosotros, Jania Dominga Jacobo González y Lilian Torres Campuzano, asimismo a la maestra Irma Laura Uribe Santibáñez y al licenciado Saúl Ortega Monroy. Muchas gracias por haber asistido el día con nosotros en nuestro programa de DGES TV. Y, bueno, pues, yo quiero agradecer a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas en la Ciudad de México que nos siguen a través de este canal de DGES TV. Muchas gracias a los directivos, a los profesores, a los alumnos, personal administrativo, personal de servicio, reciban un cordial saludo de nuestro director general, que es el licenciado Manuel Salgado Cuevas, que, bueno, pues, él da estos espacios para que se realicen este tipo de programas. Les recuerdo que ustedes pueden mandar sus comentarios a través de nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, DGES Media Educativa nos encuentran, y también a través de nuestro correo electrónico, DGES Media arroba gmail punto com, DGES TV arroba gmail punto com, o DGES Radio arroba gmail punto com. Son muchas las alternativas, no es pretexto para que no manden sus comentarios o sus sugerencias. Y este programa tú lo puedes escuchar y lo puedes descargar a través de nuestro portal de YouTube, como DGES Media Educativa. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy aquí en DGES TV, y recuerda que DGES TV te ve aprendiendo. Hasta la próxima. ¡México, médico, médico! ¡Por la superación de México, médico, médico! ¡México, médico, médico! ¡México, médico, médico! Gracias por ver el video.